Los agricultores de la región Brunca acordaron con el Ministerio de Agricultura y Ganadería desarrollar ideas productivas con sus asociaciones que permitan el fortalecimiento de sus actividades agrocomerciales a través de transferencia de recursos y asistencia técnica. Para ello, la institución distribuirá 166 millones y medio de colones en las agrupaciones de la Asociación de Productores de Veracruz y Azopro, el Águila de Pejiballe en Pérez Celedón. También el Azopro Dispi, que está en Pilas, Azopro Concepción, Azopro Huagaral y Azopro Changina, estas cuatro de Buenos Aires de Punta Arenas. También como parte del acuerdo que se llegó a finales del 2016, donde el Ministerio de Agricultura y Ganadería entrega insumos a productores de frijol tanto de la zona norte, chorotega y también la Brunca, en cumplimiento con las negociaciones realizadas a inicios del mismo año para el mejoramiento y comercialización de sus cosechas. El Ministerio de Agricultura y Ganadería, en cumplimiento de acuerdos a que se llegó el año pasado con organizaciones de productores de granos básicos, en particular de frijol, logró a través de la Asamblea Legislativa la aprobación de un presupuesto por 500 millones de colones. Estos dineros se dedicaron 166.5 millones para favorecer procesos de comercialización para organizaciones de la región Brunca, entre ellos en la zona de Pejiballe, de Pérez de León, en Veracruz y el Águila y en el Cantón de Buenos Aires a las organizaciones Asoprodisp y Concepción en Pilas, de Concepción, así como a Huagaral y Changuena en Buenos Aires. Se logró entregar semilla certificada comprada al Consejo Nacional de Producción y fertilizante Fórmula 103010, así como recursos para proyectos de transferencia para el fortalecimiento de procesos de comercialización a organizaciones de la región Brunca. Con ello, el Ministerio de Agricultura, previo a los acontecimientos de todos conocidos y afectación del huracán Otto, procedió a la entrega y cumplimiento de los acuerdos a que se había llegado con los productores en apoyo a sus actividades productivas. El presupuesto para cumplir con estas entregas se dio mediante la aprobación de uno extraordinario por la Asamblea Legislativa en agosto del 2016.